Bueno pues a todos chavales, soy Kiusa, aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo de War Tales Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ir haciendo estas misiones de aquí Vamos a hacer esta, esta no, pero esta sí Ya he metido al prisionero en el cepo Como visteis, ay espérate, 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 espérate 4 y 3, 7 Creo que estos son los que tienen una calavera encima, no lo he visto bien, pero creo que sí Así que si son estos, vamos a quitar la última calavera de la guarida de los bandidos Y vamos a poder Hacer esa misión Vale, ahora este me va a atacar Se come el contraataque Vale, 1 menos Perfecto Atacas tú Vale, pues mira Vente aquí Tirar eso Vente aquí Vale Vale, perfecto Vale Vale, te vas a venir aquí Perfecto Y perfecto Vale, este me ataca a mí No pasa absolutamente nada Todos los que quedan aquí Tú, no me había dado cuenta de esto Vale Tú te vas a venir a este Porque es Más tocho Y te proteges Y tú Y tú Pues oye Vale Vale Le quemamos Y nos quedamos ahí Vale Perfecto El jabalí Va a venir aquí Vamos a intentar matar a este Que es el más tocho Vale Atacan a este No me interesa meterle fuego La verdad Bueno, sí Qué cojones Vale Va a criticazo Tenemos contraataque Vente para acá Y atacamos Bueno Me como la trampa Pero bueno Me quita poquito No sé si desde aquí Le podré dar Ah, pues sí Mira Vale Desde aquí Ni de putísima coña Pero bueno Vale Vale Como se puede ser tan subnormal Tío Es que Como se puede ser tan subnormal He pensado que era el líder Tío He pensado que era El puto líder Qué retrasado Puede llegar a ser Tío Vale Vale Hostias Y vale Vale Y vale No, 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 no Esa fuerza de voluntad, madre mía Madre mía Vale, no llego No hay nada cerca Vale, matamos al otro Es que... Perfecto Perfecto, ya está Se han pirado Saqueamos Nos curamos Y esto nada Vale Vale Vamos para acá Yo creo que era... Hostias osos Vale, sabiendo que hay ahí osos Vamos a venir luego a buscarlos Vamos a hacer esta misión Después tenemos que dar toda esta vuelta Así que primero vamos a ir aquí Y hacemos esto Que yo creo que lo hemos conseguido Vale 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 Igual con esto nos evitamos Gastar alguna Medicina Vale Vamos a descansar No hace falta todavía Pero vamos a descansar Tenemos comida de sobra Vale 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 Este es ahora Lo voy a tener así unos días Y si veo que no se une Le vuelvo a soltar Y como se me escapa Le mato Cuando le vea por ahí Vale ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vale Vale Perfecto Voy a ponerme aquí Porque así después con este Puedo atacar a estos dos Vale Lo dicho Ahora venimos Con este aquí Vale 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 Vete a por el jabalí Tengo tres Me la suda Vete a por este Porque este creo que Que ataca O sea Ese ataque que tienes Y cargar un turno Y vete a por este Vale No Con este No podemos atacar No Con este no podemos atacar Hostia Perfecto Perfectísimo Cabrón Ahora tú vienes aquí Hacemos así Hacemos así Hacemos así Vale Vale Te pones aquí detrás De este Vale 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 Ahora esto está más o menos Resuelto Así que vamos aquí Donde está Y ahí está Y ahí está Vale Pues no Pues no era el ataque Que yo pensaba Bueno Igual Yo creo que desde aquí Si le das No Sí Es que la mato La mato La mato En serio Tienes que dar Crítico En serio Tienes que dar Crítico En ese momento Cuando lo único Que tenías que hacer Era No hacerle daño Tío No hacerle daño Creo que voy a ir directamente Por ella Vamos a hacerlo Como antes Es que antes Lo hemos hecho Perfecto Tío Lo hemos hecho Perfecto Vale 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 Y con las mismas Me voy Diego Te envenero Me voy Esto ya no me gusta Esto ya No me Puto Gusto Gusto De ahí un ánimo A todos Vamos Vale Vale Perfecto Con este El procedimiento Va a ser El mismo De antes Bueno Ahí está Ahí está Voy a Voy a Voy a Abufarme Porque Vale Me aventa Aquí Vamos a empezar Que ganen todos Contraataque Venga Perfecto Vale Casi No me quito Daño Creo que aquí Vas a llegar A los dos Eso es Perfecto Vale 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 Bueno, puedo atacar aquí Venga, vamos a atacar aquí ¿Cuanto le quito? Vale, a esta tengo que atacar con un jabalí Vale, vamos a resolver esto lo primero Vale Vale Hay un ánimo a todos Estuve leyendo para allá Vale Vale Vale, este se muere Tengo que matar a este Vale 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 Ha sido esta aquí Vale, 100% Buah, perfecto Y ahora vamos a venir aquí Para quedarnos aquí Postura defensiva Si le doy la mat Nada Acércate Acércate Vale Vale Ahora ¿Vas a atacar? Eso es Ahora Lo que hay que hacer es Buah 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 Ahí está Vale Vale Saqueamos Saqueamos Bueno Tenemos para subir Nivel A este Vale Vale Nos ha subido muchísimo la sospecha Ahora Vamos a aprender eso Vale 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 ¿Veis que ahora están en rojo? Pues eso es que viene a por nosotros Vamos He visto que hay algo como para descubrir Ah, no lo había descubierto, tío Bueno, da igual A ver Podemos descansar Ponte ahí a trabajar A ver ¿Y podemos curar alguno? No Vale Pues Eso me jode bastante Pero bueno Vale, descansamos A ver A ver ¿Qué me cuentas? Ceru sabe que no quiero dejar a nadie atrás Pero Que me busque la guardia Esto es algo serio Estos no son unos bandidos cualquiera que buscan venganzas Son los mejores luchadores de la región Vale ¿Tú qué? Vale Vale Quería coger los osos, pero bueno Vale Vale, pues nada Vamos Me cago en 10 Esto no me lo esperaba, eh Tengo que ir al pueblo ya Tengo que ir al pueblo ya Tengo que... Tengo que reparar todas las armaduras Uh, esto me jode, eh No me da cuenta Tengo que reparar todas las armaduras Y tengo que... Intentar curarlos Como pueda Ah bueno, si la llevo para allá Vamos a intentar llevarla Así que por lo menos hacemos la misión esta No vendrías a por mi, ¿no? Hostia, es que si venían, tú Joder, que si venían Joder, que si venían, tú Tocadme la polla Tocadme la polla O sea, eh Tocadme la polla Métete aquí, métete aquí No me muevas, apóstol Espera ¿Quién eres tú, tío? Me lo estás diciendo En serio, tío No me muevas, apóstol No me muevas, apóstol ¿Por culpa de quién? De un hijoputa Por culpa de un hijoputa Es que no tiene otro nombre Da igual como se llame Es que en verdad Es que no puedo No puedo Y no creo poder alejarme lo suficiente Teniendo que descansar Como para que me dejen en paz Bueno, igual sí Qué desgracia tú Qué puta desgracia, eh Vale, ¿tú qué? Este no te lo voy a dejar Eh... Eh... Esto de dónde lo dejamos Tío, no, es que Me pillan siempre Esto es en el peor momento, tío Vale, vente aquí Vente esto Esto es Armature intermedio Venga Venga, toma Un casquito Vale, eh... Pum, pum, pum 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 Vale Vale, pues Ya estaría Y ahora hablamos contigo Píjate una fácil de estas Y otra fácil de estas Y otra fácil de estas Ya tenemos aquí dos fáciles Eh... salimos Y vamos a hacer esas dos Que ya nos estamos quedando sin pasta prácticamente Bueno... Haciendo a ti Fue la plaza Pum, acepte esta recompensa Vale La tenemos que pasar por donde los otros pesados Pero bueno Es que no quiero, tío Es que no quiero Es que no quiero Es que les tengo todos heridos Es que no... no puedo No puedo Vale, y si hacemos una cosa Eh... Empezamos Tu aquí Tu aquí Tu aquí O aquí Ahora voy a centrarme en estos Y después voy a por estos Vale, el primero al atacar Voy a ser yo A esta centinela Vale Vale Y ahora... No llega nada Que putada Vale, vamos a ir con este A este de aquí Vale Vale Tu... Vale Llegas Vale Vamos a animar Vale A ver De la tierra De la tierra A ver Y va a la tierra Eh... Eh... Eh, eh.. Sí Y vente aquí Y ahora tú Te vienes aquí Vale, no pasa nada Vamos a verles esto Vale, este va a pegar aquí una hostia Pero bueno, igual pega este también, eh Me sale Ward, yo creo Sí, porque ahora Le dejamos aquí con el jabalí Este, que no ataca Ah, sí, 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 sí ataca, sí Pero bueno, está con el jabalí Y ahora sí me puedo ir Vale, va a atacar otro sagitario De estos, tenía que haber atacado con este Pero bueno Lo mismo, es que se ataca aquí Y le mata, es que me da igual A ser que me meta un crítico Y ya está Se carga el suyo Y el mío, los míos quedan vivos Mira, vamos a hacer una cosa Ahora, que eso sí Esta hostia me va a doler Ah no Ataca al jabalí, qué bien Ataca al jabalí, qué bien Bueno, ahí te quedas Jabalí Tú, vas a venir aquí A pelearte con este Me mata Me le mata, me le mata Qué puta desgracia, tío A estos no hay que atacarles Hay que atacarles de lejos Los dos están cerca Le atacan los dos Ahí está Vale Me cago un tipo de mal A ver, es Es Singam Sí, sí, sí Estaba claro Vale Bien Tú no vas a atacar Vale Sin armadura Vale No me interesa Que ataques Pero sí que me interesa Pues mira Me interesa Que tú vengas aquí Ahí está Ahí está Tú Vas a venir aquí Vale Vale Ahora que ganen todos Contraataque Vente Uh, vente aquí Vente aquí Vengo a estos tres Vale 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 Uno menos Vale Está toca de té Y ahora tú te puedes Venir Aquí Y te quedas ahí Vale Un centinela Un centinela muerto Y nos quedamos ahí Vale Tú no atacas este turno Tú, bueno Tú te vas Una hostia Uh Y ya está Vale Vente aquí Perfecto Perfecto Vale Hemos quitado Hemos quitado la armadura Taca este Joder Que hostias Pega tú Vente aquí Pega ahí una buena hostia Vale Perfecto Bien Bien Vale Pega otra Eso es Voy a aprovechar Porque posiblemente Sea el último turno De este Por lo menos Que le pego Otra hostia Ahí está Pues mira Te voy a quemar Ya que estoy Ahí está Un poquito aquí De De buena gestión De De muertes Vale ¿Cuánto le quitamos? Vale Con un golpe de este Ahí está Ahora Vamos a acercar aquí Un poquitín Tú vas a venir aquí ¿Verdad? Haces daño Haces un poco de daño Ven Vente aquí No me quería quemar La verdad Que no me quería quemar Vamos a atacar aquí Vamos a atacar aquí Último turno del jabalí Ahí la he liado Yo creo Pero bueno Sí Ahí la he liado Tenía que haber dejado Que le matase Vale Hostia Capturó un centímetro Cuidado Vale Igual lo intento Capturar un centinela Vale Vente para acá Porque ahora tenemos Que acabar con estos Que esto va a ser Lo complicado A ver 78% Vale Lo conseguimos Hostia De un golpe Chaval Vale Oye Y si Vengo Aquí Después aquí Hago así Y hago así Sí señor Let's fucking go Solo nos queda Este Lo bueno Que puedo huir Vale 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 Le quemamos Con un poco de suerte Llego Ha faltado La suerte Vale Vamos a ir Acercándonos Ya está quemado Así que no da igual O hemorragia Vale 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 No Tengo que atacarle Con el último Con el último Con él Vente aquí Y ahí está Vale Vale Nos llevamos todo Y no podemos Vale Vale Todo lo que podemos No tengo Vamos a averiguar Que abre Vale 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 Vamos a por lo menos A reparar Todo lo que podamos Vale Y ahora a ver Porque me han dado Eh Y ahora me gusta más esta Pero Me da uno más de guardia Sube el golpe crítico Me gusta más esta Vale Pues mira Te lo vendo Esto Y esto Y esto Vasco pesado Era este ¿No? Venga Vale Te vendo Esto Y esto Tres cadáveres O si Te gustan Hacer cosas raras Que sean cuatro Vale Vale Salimos Vale Hemos perdido Bastante Gente De hecho Hemos perdido A cuatro Hostia Mira Vale Están aquí Las misiones Vamos a venir aquí Y vamos a descansar Mira Voy a hacer el cambio Te vendo Ponte a hacer algo No Tampoco Bueno De igual Como te escapes Ya tenemos Voy a alejarme un poco Que no me termino en fiar Me lo estás diciendo En serio Que se ha escapado Tío Esto me viene Que flipas Te acabamos Y tenemos Tres lobos aliados Perfecto Vamos a hacer Estos dos combates Que los dejamos Por aquí Mira Ya que eres el primero Venga Sí, sí Atácame Atácame Venga Tenemos contraataque Tú no vas a atacar Tú no vas a atacar Me lleva Vale No voy a atacar Con este Ahora Con este Tampoco Vale Eso Tanqueen los lobos Ahora sí Que me interesa Voy a tomar Por culo Lobo Jeje Venga Fiesta Mira Para acá Hostias Ha picado Este Atacar aquí Uh Que bien A por el lobo Encima Madre de dios A cara Por los dos Tenemos este Que lo puedo atacar Por la espalda Vale Vale Vente aquí Mira eso ahí Que te vas a comer Una ostia Ahí está Uno menos Chicos Uno menos Me atacas al lobo Vale Me da igual Que me atacaran Los lobos No son míos Tú te vas a ir acercando Por poco no llega Postura defensiva Vale Hemorragia Y veneno Y de todo Tiene este Vale Primero que nada Contraataque para todos Y te proteges Atacas a este ¿No? Vale Uh A estos tres Les puedo dar Yo creo Bueno A dos Lo va a atacar aquí Así que Ah no Hijo de puta Me quita Trece No me sale a cuenta Atacar ahí ¿No? Mejor atacar aquí Este está muerto ya Si no le matará el lobo Incluso Vale Me quita seis Uh Podría haber dado a su compañero A ver Vale Vale La pena es no tener Contraataque ahí Vale Vente aquí Vale Perfecto Vamos a atacar con este Que atacamos A los dos Es posible que se muera De hecho sí Hijo de la grandísima Puta No me interesa Para nada Meterle fuego Aquí ahora Pero aquí sí Vamos sin Ahora uments Esto Vamos Vamos Te Te O Entonces En cuanto ataque, entra en la llama y la quemadura. Y la hemorragia se muere. Este es lo mismo, se muere ya. Vale, perfecto, con el contra de ataque se muere. Su puta madre. La hemorragia este está muerto también. Vale. 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 Está muerto. No sé por un casual Diego, que creo que no Uh, sí, Diego, sí Vale, se muere Vale, esto me viene bien Que me deja aquí solo con este Que si no me iba a matar Espérate Vale, solo quedan dos Pues se me ha muerto uno Qué rabia, tío Enzima era bueno El Vladex, no sé Vale No Por haberme notado a Vladex Perfecto Perfecto, chicos Saqueamos Bueno, que dice Vladex Hay que huir Hay que huir, hay que huir Hay que huir, hay que huir Quiero hablar con este Quiero hablar con este Al que se cuenta Mis compañeros están felices De que meta un A un A un prisionero, tío Anda huevos Tengo que esperar No creo que vayan a venir Por aquí, ¿sabes? En vez de ir por el Pudo camino Vale Vale Uff, bueno Vamos más o menos Tengo que curarlos como sea Vale, tenemos mil ya Más Esto de aquí No cogemos ninguna Y vamos a descansar aquí Esta noche Tenemos mil treinta y seis A ver este Cómo va Confianza ¿Qué ponía? Cauteloso Y cauteloso Vale Pues vamos a Hacer esto Vale, chicos Y lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado De ser así Darle like Favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós